La protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad que se consolida como una tendencia en la sociedad chilena. Así lo sostiene el informe 2011 sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales, el cual viene haciendo un seguimiento del tema desde el año 2007 tras las primeras movilizaciones de los estudiantes secundarios. Y como ha dado cuenta el capítulo reflejido en esta versión del informe, en todos ellos se fue instalando una preocupante respuesta policial, aparada por una autoridad política que no comprende que la manifestación es ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile. Tanto es así que ayer, todo ayer, el gobierno ha anunciado un proyecto de ley que penalizará las tomas de establecimientos educacionales, batiendo un nuevo récord no sólo en el escuario de apoyo ciudadano que exhibe, sino además en la profundización del uso de la herramienta penal para el control social. Los abusos policiales han sido crecientemente documentados y lo que en informes anteriores hemos mostrado con casos singulares hoy parece ser una práctica más o menos extendida, particularmente en carabineros. Las violaciones de derechos provocadas por funcionarios de carabineros que se han mostrado en otros años, como los asesinatos por la espalda de jóvenes mapuche en la Araucanía, tomaron la forma de funcionarios presionados por mantener el orden público sin aparente contención política a los límites de su actuación. A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanzahaguas disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo con ellas inteligencia como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta. Ya antes de estos hechos, la opinión pública conoció en diciembre de 2010 el registro visual de carabineros torturando a un hombre en la población La Legua como anunciando lo que vendría al año siguiente y que terminaría con la volchornosa renuncia del exgeneral director de la institución a raíz de la publicación de un reportaje que daba cuenta de una supuesta intercesión que regulara el favor de su hijo. La presentación de la investigación fue comentada por la exdefensora pública Paula Vial, por la directora ejecutiva de la Oficina Chilena de Amnistía Internacional Ana Piquer y por la senadora de Renovación Nacional Lili Pérez. Paula Vial cuestionó el uso político que se le ha dado en Chile al derecho penal que entre otros efectos ha derivado en la sobrepoblación carcelaria y ha propiciado la persecución de ciertos grupos como ocurrió en el llamado caso Bombas. Yo creo que el bien jurídico protegido es probablemente uno de los más nuevos y más antiguos que es ni más ni menos que el populismo penal y el expansionismo porque efectivamente se trata de una figura que ya existe en nuestra legislación que es innecesaria y que se anuncia y se propone legislar única y exclusivamente por la realidad que estamos viviendo y por el desafortunado uso político que se le ha dado en el sistema penal. Uno de cuyos ejemplos más evidentes, ¿no es cierto?, es el caso que usted mencionaba, que es el caso Bombas, la sola solicitud del sobreseguimiento definitivo de quienes han estado privados larguísimos tiempos de libertad, señalados, indicados con el D o sancionados previamente públicas y privadamente, ¿no es cierto?, solo por un empecinamiento, por un abuso en el uso del sistema y de los elementos de este es la evidencia más clara de que desafortunadamente, como decía, se le da un uso político a ese sistema penal, también el caso o la situación que viven los mapuches. Por su parte, la directora de Amnistía, Ana Piquer, recalcó que los tratados internacionales no son meras declaraciones y que la defensa del orden público no se sobrepone al respeto de los derechos humanos. El llamado derecho a la protesta, finalmente, no es un derecho que esté garantizado así en ningún tratado, es una combinación de lo que vendría siendo el derecho a reunión, la libertad de opinión, la libertad de expresión. Y en ese sentido, mirando desde el punto de vista de los derechos humanos, una protesta social pacífica es un mero ejercicio de derechos humanos, no es más que eso. Y aún, una protesta que derive en hechos violentos, eso no significa que esas personas dejen de tener derechos humanos. La intervención policial debería estar de acuerdo a los derechos humanos, lo que significa que la fuerza que se utilice para reprimir esa violencia tiene que ser la mínima necesaria para controlar el hecho violento que se está produciendo. Ese interés de la ciudadanía está, al parecer, chocando con una actitud del gobierno que a veces da la impresión de que fuera, de que se viera que toda protesta social es por definición de sorda y que es algo que ojalá no estuviera pasando y que por lo tanto hay que evitarla a toda costa y reprimirla de ser posible. Finalmente, la senadora Lili Pérez se refirió en extenso a la necesidad de una ley antidiscriminación y que el compromiso del gobierno con los derechos humanos se exprese efectivamente en el presupuesto, en aquellas áreas críticas como son la reforma carcelaria y la educación. Tanto Paula como Anita han puesto énfasis en asuntos penitenciarios, sobre todo Paula. Quiero decirles lo siguiente. Los anuncios que hizo el presidente de la República con el entonces ministro de Justicia fueron previos al incendio de la cárcel de San Miguel. Fueron hechos en octubre del año 2010. La tragedia de la cárcel de San Miguel fue el 1 de noviembre del año 2010. Perdón, diciendo, perdón. Gracias por la proporción. Dentro de los 81 fallecidos, un joven estaba detenido cumpliendo sentencia de reclusión por vender DVDs piratas. ¿Qué hacía un vendedor de DVDs piratas detenido cumpliendo pena de cárcel en ese lugar? ¿Qué hacía ahí? Entonces, cuando nos dicen que hay medidas para enfrentar rehabilitación, talleres, segregación, carcelaria, que los detenidos no sigan en el hacinamiento que hoy día están al triple, todas las cárceles de Chile, si no hay recursos para ello, no sirven. Y les quiero adelantar que en la ley de presupuesto, hoy día en la partida de justicia, en el ámbito del sistema carcelario, el presupuesto viene igual que los años anteriores. O sea, igual que el año, el presupuesto del 2011, el 2010, proporcionalmente, sube proporcionalmente igual. Por lo tanto, si eso es así, olvidémonos de esta medida, porque no se van a poder cumplir. Y se los digo una cuestión que es nuestra. O sea, yo hoy día se lo dije a la gente del Ministerio de Justicia y se lo dije a la gente de la Unidad. ¿Cómo pretenden que saquemos adelante la reforma en materia carcelaria si resulta que el presupuesto sigue exacto en la vida? Proporcionalmente es lo mismo. Entonces, no nos contemos cuenta entre nosotros. Digámonos la verdad. Digámonos la verdad. El otro día Mercurio traje el reporte, el sábado, dice que mantener a una persona detenida sale cerca de 600.000 pesos mensuales la mantención por persona detenida cumpliendo una sanción de cárcel. La subvención escolar que hoy día está en discusión en los colegios subvencionados particulares es de 40.000 pesos. Entonces, son temas que hay que enfrentar. Vamos a destinar recursos realmente.